Bienvenido a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a aprender sobre las partes del cuerpo, como ojos, nariz, boca, orejas, entre otros. Lo primero que tenemos por acá es la palabra HEAD, que se lee de esta manera y se pronuncia españolizado como HEAD. La H pasaría a ser como una J para nosotros los de hispanos. Luego viene la palabra EYES, que no es EYES, es EYES, que sería OJOS. Luego tenemos la palabra NOSE, que es nariz, y se pronuncia de esta manera, no es NOSE, es NOSE. Luego tenemos la palabra MAUSE, que es BOCA, y como ven tenemos la presencia de la TH, que la TH, como ya saben, se pronuncia, bueno, no tiene un equivalente fonético en el español, y por ese motivo lo suplantamos por un ZH, que sería algo así como MOUTH, MOUTH. Luego tenemos la palabra EARS, que sería orejas, que se pronuncia de esta forma, EARS. Luego HAIR, que es pelo, de nuevo la H como una J, HAIR. FACE, que es rostro o cara, se pronuncia de esta forma, FACE. NECK, que es cuello, es la más sencilla porque prácticamente que se lee igual. NECK. SHOULDER, que es hombro, y aquí de nuevo tenemos la presencia de negritas, y eso significa que tenemos acentuación, que sería SHOULDERS. SHOULDERS, SHOULDERS, y luego, bueno, sí lo dije, pero es hombro. Y luego tenemos la palabra ARM, que se pronuncia igual y es brazo. Así que ahora vamos a leer en la guía, si nos vamos al apartado de partes del cuerpo, en Aprende Inglés Nivel 1. Vamos a leer algunos ejemplos en español y vamos a hacer su respectiva traducción al inglés, y por supuesto, castellanizándolo, ¿no? Así que vamos con la primera, que es HEAD, cabeza. El ejemplo en español dice así, me golpeé la cabeza con la puerta. En inglés sería, I BUNKED MY HEAD ON THE DOOR. I BUNKED MY HEAD ON THE DOOR. Vamos con otro ejemplo. Vamos con mouth, que esa me gusta, porque esa hay que practicarla bien. Porque no es mouse como ratón, es mouse. Así que dice así, abre la boca y di A. Y la castellanización sería del inglés, Open your mouth and say A. Open your mouth and say A. Así que, ejemplos como estos tenemos muchísimos. De hecho, hay casi más de mil palabras en esta guía, que recién es la primera. Ahora viene la guía de restaurante, de construcción, entre muchas otras que vamos a crear, para que ustedes puedan mejorar su nivel de inglés en todos los sentidos, y por supuesto, con este método tan fácil que es castellanizando el inglés. Y recuerden que cada guía y en cada apartado hay QRs que los van a llevar a listas de reproducción en YouTube, donde hay hablantes nativos que les enseñan exactamente cómo pronunciar esto de manera correcta, así para cuando salgan al mundo real puedan tener el oído aún más agudo y sepan reconocer bien que lo que le están diciendo. Así que recuerden conseguir su guía en Amazon, y por supuesto, complementarlo con los videos de YouTube. Gracias.